Lejos, muy lejos, en Kukamunga De aventura en aventura volará Ferdi es un gran escao valiente y mucho más Grita desde el escondite, salta a su Sin parar, de los árboles del bosque donde nadie puede estar Sigue a su amigo Castor, desconfiado pero fiel Tiene que mantener tu Kukamunga natural Aquí también hay muchos malos En directo desde Mugnaggen Tiene que mantener tu Kukamunga natural Tiene que mantener tu Kukamunga natural